Esa es la nuestra mona, vaya a sentarse, ya me come ¿Quieres? ¿No quieres? Estamos bien, rengo padre Mantequilla, mantequilla, mantequilla No, 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 no No le he desojado Ya perdió, ya perdió Ahora sí, sigue la música ¡Sigue la música! ¡Bailando, a ver ahí! ¡Bailando! ¡¿Quién se tiene que exponer? ¡Arriba! ¡Arriba los bolitos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vuelta! 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 ¡Eso! ¡Y un grito para Jessica, chicos! ¡Bailándole ahí! ¡Ahora sí! ¡Seguimos! ¡Arriba, arriba los bolitos! ¡Y abajo, abajo, abajo! ¡Estatua! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie respire! ¡Nadie diga nada! ¡A ver! ¡Hola! ¡Se rió mi amiguita! ¡También! ¡Me queda uno, dos, tres! ¡Ustedes saben que cuando las levanto la mano o algo, se quedan así como yo las dejo! ¡Nos vamos a ver! ¡A ver por acá! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! 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 ¡Muy buenas estas estatuas! ¡A ver! ¡Seguimos con la música! ¡Ya perdiste! ¡Bailando, bailando! ¡Muy bien! ¡Que cagón! ¡Muy buenas estas estrellas!